¡Uno! ¡Ap, ap, 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 ap! Apoyador en fiesta Que ya ciervo la fiesta Tomados de la mano Seremos uno Paso a paso y con valencia Gracias por mantener la sintonía familia, esto es Academia de Pades nosotros estamos de fiesta ¿Usted sabe lo que es fiesta? Porque ya tenemos una lista de lo que queremos que hagan aquí en Televisa ¡Ay Dios mío! Y tenemos a la invitada correcta ¡Sí, señor! este telemaratón va a estar buenísimo déjame ver la lista que es lo que vamos a pedir bueno, bueno, bueno vendrán muchas cosas buenas para Televida y sobre todo que nos ha dado la oportunidad esta actividad de poder avanzar cada vez más y usted que está viendo mejor el canal en casa aquí hay un aplauso para la invitada de ahora atrévanse a rodar Jackie, está fría aquí pero fría todo el mundo te quiere mira, Josephine, venga, siéntese aquí Rafael, aplaudan Jackie es que ellos saben es el único de trabajo un buen equipo de trabajo Jackie, cuéntanos cómo va todo cómo van los preparativos ya estamos allá en la recta final de este evento maravilloso así es yo estoy feliz feliz de estar gracias por la invitación en primer lugar y estoy feliz porque ya este fin de semana por fin vamos a estar de fiesta nuestro telemaratón comienza este sábado 16 en donde culmina un canto para ti una voz, un señor es el show de talentos que se ha estado trayendo semana por semana y ya concluye precisamente el día que inicia nuestro telemaratón tenemos sábados sábado 16 y domingo 17 este año dos días dame una orejita a quienes que vienen para acá aunque sea uno o dos pero no sea así para como que la gente se motive ¿verdad? sí, va a haber mucho talento va a haber sorpresas todo el mundo apoyándolo y todo aquel que nos está viendo pues están invitados porque esta fiesta es de todos ¿y cómo aportar? ¿cómo apoyar? ¿cuáles son los mecanismos que vamos a tener para ese aporte que yo pueda colocar para que Televida siga adelante? ¿cómo se puede hacer? la línea de colores qué lindo está la del canal ¿verdad? estamos renovando estamos alegres por eso entonces si alguien quiere también promoverse con nosotros puede hacerlo puede apoyar nuestros elencos de programas que hay aquí los diferentes programas que nosotros tenemos también puede dentro del telemaratón venir apoyar donar llamar con tarjeta tenemos Paypal también para el que quiera también donar desde el extranjero tenemos tarjeta de crédito Visa, Net o sea va a haber muchas formas de pagos tanto físicamente efectivo usted puede venir aquí con su sobre puede llamar ese día ¿verdad? claro muchas personalidades que estarán respondiendo las llamadas correcto y usted también puede aprovechar para que eduque a sus hijos en la solidaridad esta es una oportunidad que tenemos como familia de que nos encontremos de que vayamos mira vamos a poner esto este aporte que no es que nos sobra no de lo que nosotros tenemos para compartir lo ponemos a disposición para que esta hermosa experiencia evangelizadora que tiene la arquidiócesis de Santo Domingo se mantenga y se mantenga bien como merece nuestro Señor y esta es una oportunidad para que desarrollemos competencias de y en solidaridad con nuestros hijos los pequeños los mayores los más grandes ahí y con todas estas oportunidades que nos ofrecen yo estoy seguro que sus recursos se va a utilizar y se va a utilizar muy bien así es vamos a tener también bonos solidarios o sea que dentro de las personas que quieran comprar sus recetas los bonos los vamos a estar distribuyendo desde aquí también en cualquier estación de gasolina combustible también y lo importante es que si tú compras ese bono pues está aportando con un porciento para esta institución excelente 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 todos los programas de aquí todos los programas de Televíde el sábado o sea ya ustedes saben que vamos a estar aquí la Academia de Padres va a estar aquí el sábado el sábado nos ha subrayado la invitación en esta jornada ahora pero si vamos a estar por supuesto como parte de la familia vamos a estar allí dando nuestro aporte nuestro apoyo Rafael decía en el maratón se va a reunir de nuevo la familia de Academia de Padres completa y algo importante tenemos la venta de kits que son kits familiares con mensajes muy lindos para toda la familia el que no puede apoyarnos con la oración donando pues viene aquí también y compra sus camisetas claro y los que vengan siempre con su mascarilla con su con medida de distanciamiento exactamente que aquí el canal pues mantiene constante esto para que todo el que pueda venir pues se vaya bien venga y disfrute de estar pero que vuelva a casa también bueno que nadie se quede porque va a estar de verdad muy activo este fin de semana vamos a estar de fiesta estoy emocionadísima bueno ya ustedes saben su compromiso ahora es con nosotros de estar ahí presente el sábado 16 y el domingo 17 y decir sí a Televida decir sí a toda la programación y por supuesto aportando con la oración como dijo Jackie verdad pero también en metálico o con su presencia o comprando un kit hay muchas maneras de sentir su aporte y sobre todo su cariño hacia Televida y combinándolo a los dos ahora sí correcto correcto bueno pues desde aquí nuestro saludo también para Josué llévalo cuando lo vea por ahí nuestro cariño también para este hermano querido de acá del canal y bueno vamos a seguir disfrutando de este momento maravilloso a ver a ver importante ya que ha sido la coordinadora ha hecho muchas llamadas como el enlace de todo este maratón Jackie que está ahí claro claro y parte integral de verdad que sí sí parte integral todos estos cambios que usted está mirando en Televida ella ha sido una también de las culpables de todas estas cosas de las cómplices claro porque nos ven aquí muy lindos que estamos saliendo y que nosotros pero hay un grupo que está trabajando y sudando fuerte señores o sea llamando dando la cara claro que sí que les agradecemos ese trabajo que nadie ve pero que se refleje en las pantallas conjuntamente con el señor Josué como coordinador como encargado y también con Rosángela en el departamento de mercadeo pues se ha hecho una ardua labor precisamente para que pueda todo salir conforme a la altura del señor así es señoras señores que le parece si cantamos y bailamos otra vez juntos llegamos más lejos ahí lo vamos a disfrutar ahora esta canción hermosa de Fuente de Gracia de Fuente de Gracia correcto la hemos cantado al principio pero que ahora la vamos a dejar y a todo pulmón usted allí en su casa coja su micrófono invisible y vamos a cantar esta canción a todo pulmón allí a disfrutarla y con ella despedimos la propuesta de esta semana de Academia de Padres y la invitación queda abierta Denise para cuando para la siguiente semana diga presente martes a las 8 de la noche Academia de Padres y el sábado y domingo nos veremos acá otra vez así es que Jacqueline gracias por venir les espero ver allá aquí estaremos aquí estaremos y el compromiso es así que muchas gracias por venir que riquísima que juntos podemos lograr mucho más y si tú tropiezas te levantaré ven hermano no lo pienses más Televida te quiere ofrecer mucho más gracias a tu aporte seremos capaces de llevar esperanza alegría y paz dale ven ven tómame de la mano pontele vida disfruta mi hermano buena transmisión y la mejor señal y ahora con un formato digital juntos llegamos más lejos con los hijos de Dios no tenemos miedo la alegría se llena el cielo juntos llegamos más lejos apoyador empieza que ya se armó la fiesta y subele el volumen a la radio y televisión y únete con nosotros a este maratón esta misión apenas empieza cambiar en alegría tu tristeza este debil el que dice que la unión no está en la fuerza avancemos con fe con Dios todo se va a poder él se encarga de hacer el milagro tu trabajo solo es creer escúchame soy católico desde que nací si una razón más para ser feliz y no existe golea que nos venza si en nuestro lado es el Dios de David seamos solo uno ya que en la unión está la fuerza y no olvides que juntos llegamos más lejos con los hijos de Dios no tenemos miedo de alegría se llena el cielo juntos llegamos más lejos apoyador empieza que ya se armó la fiesta apoyador apoyador únete con nosotros a este maratón somos un ceje fuente de gracia apoyador empieza que ya se armó la fiesta que ya se armó la fiesta